Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, esta vez voy a traeros un vídeo hablando sobre este anuncio que han sacado, que la expansión la van a partir en dos. Voy a poner unas partillas de fondo para que no sea sólo verme a mí hablar, pues vamos a ver la partilla de fondo. Pues qué va a pasar, pues la expansión de Downbrick Night Agile va a ser en dos partes, van a salir 97 cartas ahora en marzo y dos meses después pues saldrán 17 cartas más. En estas 97 cartas este pool va a tener dos legendarias de clase y luego el pool que se añadirá tendrá una legendaria de clase extra para cada uno de esas 17 cartas. Es decir, ahora en marzo los sobres van a tener 97 cartas. En cambio en mayo los sobres van a tener 114 cartas. Se rumorea que las 8 cartas legendarias que van a agregar en mayo son reediciones. Esto se rumorea, no estoy seguro. No lo sabemos. Ahora, ¿qué han dicho ellos oficialmente? Pues que van a sacar esas 17 cartas a los dos meses de expansión, eso ya está confirmado. Que la idea de que hacen esto es para balancear el juego, porque han visto que a los dos meses de sacar una expansión el metajuego se empieza a estancar. La gente se aburre, deja de jugar ranked y eso es malo para el juego. Ellos quieren que la gente siga jugando. Pues dicen, vamos a meter cartas nuevas a los dos meses, así la gente ve cartas nuevas, se anima a probar nuevos mazos y sigue jugando. Pues sí, en principio no es mala idea. Yo pienso que sacar nuevas cartas, balancear, nerfear, lo que haga falta, todo eso es bueno para el metajuego porque todo lo que cambie las cartas actuales del meta va a hacer que la gente crea nuevos mazos y cuando se crea, aunque sea un solo nuevo mazo, el meta puede cambiar totalmente, ¿vale? Porque el metajuego es dependiente de las cartas actuales, ¿no? Esto es un experimento, van a tomar los datos y dependiendo de los datos que tomen, pues supongo que la siguiente expansión harán lo mismo, harán otra cosa, volverán al estado anterior, eso ya depende de lo que saquen de esta expansión, ¿no? De los resultados. Han dicho que van a regalar tickets en mayo para que por lo menos podamos abrir unos pocos sobres, bueno, todo lo gratis y gracias. Y por el segundo aniversario del juego, pues harán algo, algo harán y nos darán cositas. La verdad es que esta empresa, este juego siempre al jugador free to play, bueno, a todos, le dan muchos regalitos, ¿no? Dan muchos packs con las promociones, eso sí está muy bien. Mis conclusiones sobre esta noticia y lo que han dicho. Pues mira, tengo una opinión un poco dividida, así que os lo voy a decir. Me parece bien que se intenta hacer algo para que el juego no se estanque en los últimos dos meses después de una expansión, porque la verdad es un aburrimiento entrar al ladder y te enfrentas a un mazo, vuelves a jugar otra vez el mismo mazo, otra vez el mismo mazo, dos o tres mazos, al final el meta son tres o cuatro mazos y es súper aburrido. Es que jugar todo el rato con lo mismo y tener que jugar tú con lo mismo es súper aburrido, no me gusta nada la sensación. Así que si ellos van a agregar cartas, van a refrescar el meta, porque el meta sacan una expansión y los dos primeros meses son maravillosos. Pues como han visto que al tercer mes la cosa va para abajo, me han dicho, pues mira, antes de que pase eso, metemos nuevas cartas y las refrescamos. Genial, me parece una idea muy interesante. Me gustaría saber si esas 17 cartas que van a agregar, ¿qué cartas son? Aparte de saber si son lo de la reedición, que eso sí me gustaría saberlo 100% seguro, porque es muy importante saber si son cartas antiguas, ¿no? ¿Podrías decir qué cartas van a sacar dentro de dos meses antes de que yo me ponga a abrir packs como un loco? Yo lo agradecería, porque a lo mejor veo las cartas que van a sacar dentro de dos meses y me interesan todas, y luego las cartas que hay ahora a lo mejor no me interesa ninguna. A ver, es un caso muy drástico, ¿no? Pero me gustaría saberlo, ¿no? Por lo menos saberlo. No creo que cueste tanto sean las cartas. ¿Qué problema veo yo con esto de las tres legendarias por clase? Porque es lo que han dicho, al principio son dos legendarias por clase en marzo, pero es que luego son tres. ¿Qué pasa? Pues que eso va a ser que el juego sea más caro, y a día de hoy estamos viendo mazos super caros en viales, mazos de 60.000 viales, unas barbaridades. ¿Va a ser más caro todavía el juego? ¿Mazos de 70.000 viales? ¿Mazos de 80.000 viales? Por favor, alguien que entre a jugar va a ver mazos que no va a poder hacerse hasta que se gaste una cantidad de dinero absurdamente grande o juegue no sé cuántos años, que va a jugar dos años para hacerte un mazo. Me parece muy mal. Lo de las tres legendarias por clase creo que la estáis pasando, ¿eh? Son muchas. No obstante, como punto final de esto de la legendaria de clase, si es cierto que el rumor es de que son cartas antiguas reeditadas, entonces no me parece tan mal, porque lo que están haciendo, no sé, son cartas que ya puedes tener, ¿no? Supongo que si es reeditada puedo usar la versión antigua, espero. Bueno, no. Estos son solo rumores y no lo sé. Así que podemos decir eso. Estoy contento de que intentéis refrescar el metal, pero eso de que intentéis vendernos los sobres dos veces y que encima haya más legendarias y los mazos sean más caros no me gusta. ¿Cuál es mi conclusión final de todo esto? Pues que yo entiendo que sea un experimento, ¿vale? Pero ¿por qué ese número? ¿Por qué 97.17? Ese porcentaje. ¡Qué raro, ¿no? ¿Por qué no hacéis dos expansiones de 60 cartas directamente? ¿Una expansión cada dos meses con la mitad de cartas? Yo sé por qué no lo hacéis, porque es muy arriesgado. Estáis acostumbrados a sacar expansiones de cuatro meses, os lo habéis planteado quizá eso y decís, pero ¿y si sale mal? Entonces yo creo que este experimento es eso. Es un experimento, si sale bien, pues posiblemente hagan eso y saquen expansiones cada dos meses. Si ven que responde bien la gente o si ven que responde fatal, pues ni se lo plantean. Eso es lo que yo pienso, ¿vale? Pienso que sería la solución buena. Expansiones cada dos meses de 60 cartas. Sobras diferentes, así ya no hay problema. Así que si yo quiero la legendaria de la expansión de los primeros dos meses, voy a comprar sobras de los primeros dos meses, pero si quiero la de los segundos dos meses, voy a comprar los segundos dos meses, ¿no? Ya por lo menos tengo la opción. Ahora mismo con lo que estáis haciendo, no tengo la opción. Es decir, si yo ya tengo todo el pool de cartas de marzo, en mayo, tengo que seguir comprando los sobras. Y ahí es... eso es lo que no me gusta. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, dando mi opinión sobre el tema este. Si es así, podéis darle a like. No olvidéis suscribiros en YouTube o en Twitter para saber cuando suba nuevos vídeos. Ponerme la sesión de comentarios, lo que opináis, si estáis de acuerdo, si estáis en desacuerdo... todo lo que queráis. Muchas gracias por ver el vídeo y suelto en vuestro camino. Viajaros.